Bueno, son las cinco en punto acá en Paraguay. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Cháue, de la Comisión Nacional de Valores de Paraguay. Bienvenidos al segundo día de la Semana Mundial del Inversionista, un evento promovido a nivel mundial por la Organización Internacional de Comisiones de Valores, Diosco. Y realizado acá en Paraguay por la Comisión Nacional de Valores. En esta segunda jornada hablaremos sobre un tema muy importante que es el de la inclusión financiera. Y tendremos tres exponentes. La primera que ya tienen en pantalla es la señora Diana Mejía, especialista senior para análisis y evaluación técnica del sector privado de la Cooperación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina. Y quien nos estará hablando sobre la inclusión financiera en América Latina, retos y oportunidades. Posteriormente, tendremos al señor Jochen Hoeneau, director de la oficina en Paraguay del Spasskassenstiftung alemán, quien nos estará hablando de las competencias financieras para un desarrollo empresarial inclusivo y sostenible. A ver, tenemos un sonido de fondo. Y por último, desde Kuala Lumpur se estará conectando el señor Luis Treviño Garza, gerente senior de políticas de datos en inclusión financiera, de la Alianza para la Inclusión Financiera. Y quien nos estará hablando del estado de práctica de las estrategias nacionales de inclusión financiera. Como ven ustedes, tres exponentes de primerísimo nivel que están dando su tiempo, conectándose desde el extranjero, en el caso de Diana y de Luis, ok, para poder transmitirles su conocimiento, su experiencia de primera mano en los temas de inclusión financiera. Les rogamos, por favor, que tengan los micrófonos apagados, sus cámaras apagadas también para mejorar un poco la conexión, que suele ser un poco inestable. Y cualquier consulta que tengas, por favor, háganla a través del chat que está disponible para el efecto. Las consultas serán respondidas al finalizar las tres presentaciones. ¿Está bien? Habiendo dicho eso, Diana, te cedo entonces la palabra. Muchísimas gracias por tu presencia. Diana está conectada desde Bogotá, si no me equivoco. Así que, por favor, Diana, el piso virtual es tuyo. Gracias de vuelta. Muchísimas gracias, Marcelo. Sí, un saludo desde Bogotá a todos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo, pues muchísimas gracias a Marcelo, a la Comisión Nacional de Valores del Paraguay, por esta invitación para participar en este importante evento. Hoy quisiera hacer una presentación relacionada con los retos y las oportunidades de la inclusión financiera, ver en qué está el tema de la inclusión financiera en la región, y cuáles son estos retos y estas oportunidades que se presentan en el futuro. Entonces, ya para empezar mi presentación, simplemente voy a comenzar hablando de la importancia de la inclusión financiera para luego hacer un análisis, pues, general. Tenemos solamente 20 minutos por presentación de la situación actual de la inclusión financiera en América Latina y al final voy a hacer, pues, un breve resumen de qué es lo que estamos haciendo desde CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, para promover una mayor inclusión financiera en la región. Entonces, comenzando, es importante, yo creo que para muchos, digamos, estos temas, pues, son bastante claros, pero pues es importante siempre recordar que la inclusión financiera es un elemento clave en el desarrollo de los países. Vemos que existe una amplia evidencia acerca de la relación que existe entre la inclusión financiera y la reducción de brechas de equidad, una mayor productividad, un mayor bienestar financiero y económico, que lo vamos a profundizar un poco más adelante, y la disminución de la pobreza. Y específicamente encontramos que la inclusión financiera genera externalidades positivas hacia el cumplimiento de al menos 7 de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles, que son los que ustedes pueden ver en la pantalla. Entonces, me gusta siempre mostrar esta lámina para hacer hincapié en la definición de inclusión financiera. Aquí la presento, que es una definición de la OCTE, en donde realmente se hace énfasis en este carácter multidimensional que tiene la inclusión financiera. Entonces, estamos hablando no solamente del acceso o de la bancarización, que realmente, digamos, es esa puerta de entrada hacia el sistema financiero formal y que se define específicamente como ese grado en el que los consumidores nuevos o desatendidos pueden obtener productos y servicios financieros adecuados a un precio asequible, que, pues, obviamente es muy importante. Muchas veces se confunde la inclusión financiera con el acceso. El acceso, digamos, es una de las dimensiones de la inclusión financiera. Y tenemos otras dimensiones muy importantes, como son el uso, que se refiere a esa regularidad y frecuencia de la utilización de los servicios financieros de forma pertinente. Y ahí la educación financiera también es fundamental para garantizar que las personas, las familias o las empresas que acceden a los productos y servicios financieros puedan hacer un uso efectivo de los mismos. Y tenemos una dimensión también muy importante que muchas veces, pues, no se discute mucho y es la dimensión de calidad, que está relacionada con el grado de satisfacción de las necesidades de los clientes con los servicios ofrecidos por el mercado. Es decir, que tanto las instituciones financieras diseñan sus productos y servicios financieros teniendo en cuenta las características, las necesidades específicas de los diferentes segmentos de la población. Y estas tres dimensiones que conforman la inclusión financiera realmente son un medio para lograr un objetivo último, que es el bienestar financiero. Y más adelante, pues, me quiero enfocar un poco más en el esfuerzo que venimos también haciendo desde CAF en la medición del bienestar financiero de la población en distintos países de la región. Pero, pues, básicamente nos referimos a ese adecuado manejo y control de la estabilidad financiera, el logro de objetivos financieros y la generación de ahorros para eventualidades. Aquí, digamos, en lo que sigue la presentación, pues, quiero hacer un análisis, pues, un poco resumido de cuál es esa situación de los países en América Latina, específicamente, digamos, hacemos, pues, también, pues, un énfasis en aquellos países socios de CAF, pero en general los países de América Latina en materia de inclusión financiera. Entonces, básicamente, en materia de acceso que vemos, vemos unos avances muy importantes en materia de acceso con algunas diferencias entre los países, pero que realmente lo que encontramos es que los países han hecho la tarea. Realmente, digamos, que han invertido en infraestructura, tenemos, digamos, diferentes estadísticas relacionadas con números sucursales o número de cajeros, ahora, obviamente, y lo vamos a ver más adelante, con la digitalización, pues, realmente, este acceso financiero ha venido aumentando de manera importante. Asimismo, cuando vemos cuáles son las condiciones del entorno, del contexto de los países relacionadas con el desarrollo de la inclusión financiera, vemos que realmente la mayoría de los países de la región han tenido un buen desempeño. Esto que están viendo en pantalla es el índice del análisis del entorno para la inclusión financiera del microscopio global que hace la revista The Economist, y aquí, básicamente, lo que muestra son estas variables que realmente tienen una incidencia en que exista un entorno propicio para que se desarrolle la inclusión financiera de los países. Vemos, por ejemplo, el tema del apoyo del gobierno y de las políticas, es decir, la existencia de estrategias nacionales, como en el caso, pues, de Paraguay, que tienen una estrategia nacional de inclusión financiera, el hecho de que existan también programas de educación financiera y digital, que existan también programas de digitalización de pagos del gobierno, temas relacionados con estabilidad e integridad, en donde también hay un tema importante de seguridad cibernética, temas de existencia de productos y puntos de venta, es decir, temas de dinero electrónico y cuentas simplificadas, etcétera, esquemas de protección al consumidor y también infraestructura que tiene que ver, obviamente, con todo el tema de sistemas de pago. Entonces, aquí en la tabla de la derecha, pues, vemos que la mayoría de los países, digamos, están, pues, en un color verde, que son, pues, unos puntajes más o menos altos. Entonces, vemos, digamos, aquí a Paraguay, perdón, que tiene un puntaje total de 60, digamos, en donde, pues, hay algunos temas que toca, digamos, trabajar un poco más, como el tema del gobierno y apoyo de políticas públicas. Tiene, pues, un muy buen puntaje en temas de estabilidad e integridad y, digamos, hay, digamos, otras oportunidades para trabajar en otros temas, pero, realmente, en general, vemos que la región ha hecho, digamos, o está haciendo, pues, realmente bien la tarea para generar estas condiciones del entorno para el desarrollo de la inclusión financiera. Sin embargo, cuando ya hacemos un análisis de otra de las dimensiones que mencionaba anteriormente, que es la del uso, ¿qué es lo que vemos? Vemos que, aunque el acceso aumentado en los últimos años, el uso de esos productos financieros realmente se ha mantenido inmóvil. Si ustedes ven esta gráfica, lo que muestran las líneas verdes claras de la parte superior, la línea punteada es el número de cuentas abiertas en las economías desarrolladas, que ustedes ven, digamos, que es una bancarización cercana al 100%, y la línea sólida es el uso de esas cuentas, que realmente, pues, es bastante similar. Estamos hablando de algo por encima del 95%. Cuando observamos las líneas azules, que es la misma medición para economías emergentes, entre ellas América Latina, lo que vemos es que, si bien el acceso ha subido, que fue lo que vimos, digamos, en las láminas anteriores, que había un esfuerzo muy importante por aumentar el acceso, la infraestructura, etcétera, realmente el uso se ha mantenido casi inmóvil, lo que ha hecho que esa brecha se esté expandiendo en los últimos años. Entonces, aquí hay un tema importante para poder entender cuáles son estas barreras que están impidiendo que las personas hagan un uso efectivo de los productos y servicios financieros para los cuales tienen acceso. Aquí lo que se muestra es la misma información ya, digamos, diferenciada por países. Vemos, por ejemplo, que el caso de Paraguay es interesante porque tiene un porcentaje de cuentas inactivas, pues, bastante menor al del resto de los países de la región, sin embargo, obviamente, pues, todavía con unos porcentajes de bancarización, pues, cercanos al 50%. Entonces, cuando hacemos un análisis de estas barreras, realmente vemos que hay barreras desde la oferta y desde la demanda. Digamos, todavía en la región hay un 27% de la población que dice que las instituciones financieras están muy lejos y que eso es una razón por la cual no tienen una cuenta. Y hay razones, digamos, también de la demanda y razones económicas y financieras como que el 58% manifiesta que no tiene fondos suficientes. Sin embargo, también hay algunos temas que pueden estar relacionados con educación financiera, ¿no? Por ejemplo, el tema de no tener la documentación necesaria sería interesante ver si realmente es que las personas entienden cuál es la documentación que necesitan, sobre todo en países en donde ya muchos tienen cuentas simplificadas y también, digamos, hay un porcentaje importante que manifiesta que no tiene confianza en las instituciones financieras. Y aquí lo que vemos es que justamente la digitalización y específicamente la tecnología móvil, pues, es realmente una gran oportunidad para la inclusión financiera de la región y puede ayudar a romper estas barreras. Hay un tema, digamos, muy importante que hemos visto obviamente que se ha ampliado justamente durante la pandemia y es el uso y el acceso también a estos servicios financieros digitales que revisten una oportunidad muy importante, pero que también conllevan unos riesgos que es importante también tener en cuenta a la hora del diseño de las políticas. Y uno de ellos justamente es la existencia de importantes brechas todavía en diferentes grupos de la población en el uso de pagos digitales. O sea, aquí lo que vemos es que existen todavía unas brechas importantes en materia de ingreso, en materia de educación, en materia de rangos etarios en donde los más jóvenes tienen, pues, obviamente mayor uso que los adultos mayores. Existen unas brechas de género también importantes y unas brechas a nivel de ubicación geográfica entre los ámbitos urbanos y rurales. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta porque a la hora de diseñar estas políticas es importante tener en cuenta la existencia de estas brechas para que realmente, pues, la digitalización no profundice aún más estas brechas. Entonces, tener en cuenta los sesgos del comportamiento digital. Hay temas, digamos, también muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora también de diseñar programas de educación financiera digital. Hay estudios que muestran que las decisiones son menos convenientes con teléfonos inteligentes. Digamos, hay estudios en que muestran que los millennials, a pesar de que tienen una mayor alfabetización digital, pues, tienen menores capacidades financieras. También hay evidencia que muestra que la información se procesa mejor en papel que en pantalla. Entonces, cómo lograr que estos dispositivos digitales, pues, puedan lograr hacer que las personas puedan procesar mejor esta información que se les presenta en pantalla. Luego, el hecho de que todo es visualmente más atractivo, que las personas pueden tomar decisiones inconvenientes justamente por eso, y que la inmediatez y la facilidad de lo digital, pues, obviamente, conlleva a que existan sesgos de comportamientos impulsivos o falta de autocontrol, que también es importante incorporar en el diseño de estos productos digitales, ya sea productos financieros o también programas de educación financiera digital. También vamos a ver desde el uso las importantes brechas en materia de educación financiera. No me voy a centrar mucho acá, simplemente, pues, una gráfica que lo que muestra es el rezago que tiene América Latina con relación al promedio de los países del G20 y en general de los países de la OECD. Estos son resultados de las encuestas de capacidades financieras que utilizan la metodología de la OCDE que, pues, ya desde CAF hemos venido apoyando en 11 países de la región. Y, justamente, también mostrar la importante vulnerabilidad financiera y las consecuencias que esto tiene en el bienestar financiero. Ante una pregunta que se incluye en estas encuestas de capacidades financieras relacionadas con esta vulnerabilidad, es decir, que en el caso de que la persona pierda su principal fuente de ingresos durante cuánto tiempo puede seguir cubriendo sus gastos, encontramos que el 69% de la población en promedio en América Latina, en los países en donde tenemos encuesta CAF, solo puede seguir cubriendo sus gastos por menos de tres meses y eso pues es realmente preocupante y en donde vemos también una brecha importante de género en donde el 71% de las mujeres responde pues que solamente puede seguir cubriendo estos gastos por menos de tres meses. Entonces, entender como mencionaba al comienzo la importancia del bienestar financiero, incorporar realmente mediciones y pues una mirada del impacto que tiene la inclusión financiera justamente en el bienestar financiero de la población y entendemos el bienestar financiero como la medida en la que una persona o familia puede gestionar sin problemas sus obligaciones financieras actuales y sentirse segura de su futuro financiero en donde pues la vemos a partir de cuatro componentes, eso es una definición que estamos trabajando en un grupo de trabajo que conformó la Reina Máxima de Holanda en Naciones Unidas en donde básicamente lo que vemos es la importancia del día a día es decir de esa gestión adecuada de las finanzas a corto plazo para cumplir con las obligaciones financieras y las necesidades de consumo la resiliencia que es esa capacidad para absorber y recuperarse de los choques financieros que está también pues muy relacionada con lo que veíamos anteriormente de vulnerabilidad las metas es decir que tanto las personas están en camino de alcanzar esas metas futuras y por último la confianza es decir que tan segura se sienten las personas y en control de sus finanzas y para eso pues desde CAF hemos venido haciendo mediciones de índices de bienestar financiero a partir de las encuestas de capacidades financieras de CAF y más allá digamos del cálculo de estos índices entender los determinantes vemos digamos que los conocimientos y las habilidades financieras son determinantes clave para alcanzar un mayor bienestar financiero encontramos también que el ahorro formal es un determinante más relevante que el acceso al crédito formal para alcanzar un mayor bienestar financiero y otras variables relacionadas con comportamientos y actitudes como por ejemplo la experiencia previa con el sector financiero la comparación entre diferentes instituciones financieras antes de adquirir un nuevo producto financiero y la participación o involucramiento personal en las decisiones financieras del hogar específicamente especialmente en el caso de las mujeres entonces aquí en resumen vemos que los países de América Latina y el Caribe han avanzado han alcanzado avances en materia de acceso financiero sin embargo persisten esos rezagos en materia de educación financiera que limitan la incorporación de las personas y empresas en el sistema y afectan la sostenibilidad y el adecuado uso de productos y servicios y encontramos también que es clave diseñar y establecer estrategias diferenciadas por países y segmentos de la población específicamente aquellos más vulnerables como las personas con limitados niveles de educación y de sectores socioeconómicos más bajos aquellos inactivos y desempleados los residentes en zonas rurales las mujeres los jóvenes y las personas mayores y las microempresas que creemos que esto es un tema muy importante a la hora de diseñar programas tanto de inclusión como de educación financiera y básicamente relacionado con las acciones de CAF sé que me queda poco tiempo pero pues muy a grosso modo hemos venido diseñando una estrategia de inclusión financiera para acompañar tanto a los gobiernos de los países miembros de CAF como a las instituciones financieras en donde en materia de acceso trabajamos en líneas de crédito tanto a bancos de desarrollo como bancos comerciales instituciones microfinancieras tenemos también intervenciones relacionadas con la promoción de medidas regulatorias para mejorar la inclusión financiera temas relacionados también con innovación financiera como el laboratorio de inclusión financiera y algo muy importante que es el apoyo a las estrategias de inclusión financiera en diferentes países específicamente en el caso de Paraguay hemos apoyado la evaluación de la primera fase de la ENIF y el diseño de la segunda fase también pues con una encuesta de capacidades financieras que sirve como diagnóstico o línea de base para el diseño de esta política pública en materia de uso pues hemos apoyado programas de educación financiera para MIPIMES y población vulnerable a través de diferentes talleres y pues asesoría técnica en programas de educación financiera clientes y también hemos apoyado marcos regulatorios para la protección al consumidor financiero en materia de calidad lo que hemos hecho también es apoyar el desarrollo de productos financieros innovadores centrados en las necesidades de los clientes como los productos diseñados para el segmento de mujeres o el tema de créditos digitales y en temas de bienestar financiero las intervenciones pues han estado relacionadas con la medición del bienestar financiero y el trabajo que hemos venido haciendo para que estos temas realmente se incorporen en la política pública y se entienda que realmente la inclusión financiera pues es solamente un medio para alcanzar un fin último y es lograr un mayor bienestar financiero para toda la población y también trabajamos en indicadores y datos para el diseño de las políticas públicas anteriormente mencionaba las encuestas de capacidades financieras que ya bueno ya no son 10 son 11 países en donde hemos adelantado estas encuestas y adicionalmente también pues hemos trabajado con reguladores para incorporar cifras desagregadas por género dentro de su análisis y por otro lado tenemos algo muy importante que son todos los temas de aprendizaje y evaluación de impacto en donde tenemos un curso virtual gratuito de inclusión financiera un diplomado de inclusión financiera que está orientado a funcionarios no solamente del sector público también del sector privado que trabajan en la implementación de políticas y programas de inclusión y educación financiera en sus países en donde desde el momento hemos tenido 700 participantes abrimos también un programa de capacitación y acompañamiento en iniciativas de educación financiera también para diferentes entidades que quieren tener un acompañamiento para mejorar el nivel de impacto de sus programas de educación financiera y hemos también avanzado en la evaluación de impacto de las estrategias nacionales de inclusión financiera específicamente en el caso de Paraguay justamente hicimos una evaluación de impacto de la primera fase de la NIF de 2014 a 2018 y esos resultados pues nos ayudaron al diseño de la segunda fase de la NIF que estamos trabajando con todo el equipo técnico y que esperamos próximamente poder hacer una presentación un lanzamiento al público eso son de las de las de las publicaciones que tenemos y que pueden encontrar en la página web de CAF en donde pues resumimos estas lecciones aprendidas y publicamos algunos estudios de caso que pues pueden servir también como buenas prácticas para los diferentes países de la región entonces aquí me detengo quedo muy atenta a cualquier pregunta o comentario que tengan y muchísimas gracias por su atención no por favor muchísimas gracias a vos Diana por por ofrecernos tu tiempo y darnos un panorama muy claro de lo que está sucediendo en América Latina en general con el tema de inclusión financiera y también acá en Paraguay estamos todos expectantes a ver cómo sale nuestra NIF 2.0 aparte que tuve el privilegio de ser alumno tuyo en el diplomado de inclusión financiera así que realmente un gusto siempre las consultas por favor háganlas a través del chat está habilitado para el efecto y sin más preámbulo damos paso al doctor Jochen Hönow el segundo disertante en este momento de la jornada de hoy quien es director de la oficina en Paraguay del Spasskassenstiftung alemán que sería DSIK en acrónimos el doctor Hönow nos explicará un poquito el trabajo que están haciendo seguramente acá en Paraguay y nos darán un poco más de luz en el tema que se denomina competencias financieras para un desarrollo empresarial inclusivo y sostenible doctor Hönow un gusto tenerlo con nosotros en esta jornada adelante muy bien y muy buenas tardes a todas y todos muchas gracias Marcelo a vos y a su equipo para organizar este foro y muchas gracias por supuesto a tantos participantes en este foro en este evento que escuchan y están interesados en intercambiar y aprender quizás los últimos debates y tendencias y experiencias de algunas instituciones internacionales que trabajan en la educación financiera mi nombre es Johan Hönow soy director de la Deutsche Sparkassenstiftung la Sparkassenstiftung alemana para la cooperación internacional con una oficina acá en Paraguay y estamos realizando un proyecto fortalecimiento a las micro y pequeñas empresas en Argentina y en Paraguay entonces se trata de un proyecto binacional la Sparkassenstiftung alemana pertenece a un grupo financiero y Alemania son bancos es una universidad de ciencias aplicadas seguros etcétera es una familia grande y un brazo técnico somos nosotros y apoyamos y acompañamos más que todo a instituciones financieras en varios países en el mundo en su desarrollo en sus avances en la educación financiera en el acceso en todo lo que nos explicaba recientemente la Diana entonces nuestra fuerza son los temas de finanzas finanzas para BIPIMES finanzas verdes finanzas rurales etcétera y siempre trabajamos con contrapartes locales en este caso en Paraguay trabajamos con el MIG con el Ministerio de Industria y Comercio y también con la AFD con la Agencia Financiera de Desarrollo que es el Banco Nacional Estatal acá para el Desarrollo entonces ellos son nuestros partners acá y me gustaría ahora compartir en estos 15 20 minutos con los días dos puntos fundamentales dos aspectos fundamentales cuando hablamos de la asistencia técnica de capacitación de apoyo para MIPIMES primero cómo recopilamos información y generamos conocimiento y segundo aspecto las competencias empresariales y financieras ¿por qué me refiero a las MIPIMES? por un lado por supuesto porque ese proyecto MIPIMES en Paraguay y en Argentina con nosotros con el MIG bajo el techo de los objetivos de desarrollo sostenibles pero por otro lo hago también porque las MIPIMES son sujeto y objeto de la educación financiera y de la inclusión financiera la ponencia que recién hemos escuchado de la señora Diana y la ponencia de la estrategia nacional de inclusión financiera que vamos a escuchar en breve son los dos aspectos o vistas panoramas más nacional o regional y yo quiero hacer con mi pequeña presentación un puente entre ambas presentaciones entre ambas ponencias y por eso me fijo en las MIPIMES porque las MIPIMES cuando estamos hablando de la educación financiera y el desarrollo económico empresarial ellos tienen que tomar decisiones financieras todos los días tienen que pensar en el crecer y si quieren escalar tienen que cambiarse tienen que adecuarse y adaptarse a la nueva situación puede ser una inflación puede ser un corto en la cadena de productos puede ser un nuevo gusto del cliente puede ser una nueva tecnología o una ley de medio ambiente entonces las empresarias y empresarios toman decisiones financieras y empresariales todos los días entonces hemos decidido con el MIP que vamos a ofrecer acá a las MIPIMES en Paraguay una capacitación virtual con el nombre Readecuando Mi Empresa para ayudarles en sacar algo como una foto una situación una radiografía de su empresa de su negocio actual para ver dónde están cómo trabajan dónde quizás tienen fortalezas y debilidades amenazas y en el segundo capítulo de la capacitación a través de una herramienta de design thinking pensar en nuevos deseos en objetivos en nuevos caminos que se pueden caminar y en el tercer capítulo reducir los deseos y ponerlos en la práctica en la situación real económica política en Paraguay para sacar las conclusiones y empezar a trabajar en la gestión financiera de una manera más adecuada este curso es un curso virtual de 14 horas y optamos por la virtualidad por dos razones en primer lugar las lecciones aprendidas de la pandemia nos enseña que talleres presenciales a veces son un poco complicados y en segundo lugar también se trata de empresarias y empresarios que trabajan todos los días y no tienen el tiempo si ofrecemos un taller de tres días cuatro días o en la noche un sábado eso significa realmente un trabajo adicional para las empresas y por eso las nuevas tendencias en la enseñanza y en las capacitaciones son virtuales y nos ayudan mucho más que todo para las personas entre 20 y 30 años que están sí o sí conectados todos los días con su celular y con sus devices hicimos algunos estudios sobre la demanda y la oferta de productos y servicios financieros y nos damos cuenta que información hay en abundancia hoy en día no falta información usted o cualquier persona puede entrar al internet o va al banco o al ministerio mismo y sacar informaciones en abundancia sin problemas sobre la educación financiera sobre la gestión sobre la administración de una empresa eso no es el problema el problema que analizamos ahora es el conocimiento los conocimientos en el ámbito financiero es más empírico el empresario o la empresaria no tienen un conocimiento un aprendizaje académico sino es más empírico entonces está algo pero a veces falta un toque un ajuste una adecuación para su situación actual y competencias como decía que es el otro punto el segundo punto que quiero hablar con ustedes hoy competencias financieras apenas hay entonces hay que reforzar y estabilizar también las competencias financieras de las mil primas porque ellos confunden a veces las inversiones créditos préstamo a corto plazo con a largo plazo o se pagan la luz del taller de su pocillo de la familia en este mes y en el próximo mes pagan de la caja chica o pagan o sacan un crédito para pagar los otros cinco créditos créditos que ya tienen entonces hay una mezcla entre conocimientos básicos y una digamos una mala gestión o una una actitud no muy adecuada muy eficiente muy más correcta y tampoco exitosa en cuanto a la gestión financiera entonces no es la información que falta como se puede ver en la lámina datos informaciones hay en abundancia y si por ejemplo digo a ustedes ahora un solo pelo un solo pelo que es un dato y puede ser también una información pero sin contexto ustedes no se pueden fijar de qué estoy de qué estoy hablando cuando digo un solo pelo un solo pelo en la sopa es un pelo de más un solo pelo en la cabeza es muy poco entonces hay que entender si estoy hablando de una cabeza una sopa igual eso es lo mismo con las empresarias y sus decisiones en cuanto a limitaciones y créditos etcétera por eso la OECD que mencionaba también Diana la organización para la cooperación económica y desarrollo igual como nosotros en la cooperación alemana nos concentramos en las competencias financieras y no tanto en la información disponible la OECD tiene este marco y identifica o distribuir las competencias financieras en cuatro categorías en el riesgo y seguro en la elección y uso de servicios financieros en la gestión y la planificación y en un panorama financiero y cada uno cada una de las cuatro categorías tiene unos 10 11 12 competencias elementos que se dividen en conocimientos habilidades y actitudes ¿por qué? porque la educación financiera no es educación en el sentido clásico la educación financiera más que todo es un acompañamiento es un aprendizaje es una formación un cambio de chip en la mente de la persona entonces la OECD habla por ejemplo en el financiamiento de la empresa de los conocimientos básicos de una propietaria o un empresario o un empresario debe tener debe por ejemplo conocer las diferentes opciones de financiamiento disponibles para establecer una empresa o financiar la fase de puesta en marcha eso incluye también las opciones como las finanzas internas familiares frente a la financiación externa el apoyo del gobierno frente a la financiación privada la diuda frente al capital eso es un conocimiento es un un approach un sacamiento muy clásico aquí estamos hablando del contenido de un curso de contabilidad un plan de negocio canvas pero eso no es suficiente falta un elemento más una capacitación debe apuntar también a las habilidades y el comportamiento de los participantes o de los empresarios es decir necesitamos empresarios empresarias que puedan investigar y poder acceder a préstamos y otras formas de apoyo financiero como subsidios garantías etcétera se debe tener la habilidad de elegir un equilibrio adecuado entre las diferentes fuentes de financiación ser capaz de preparar documentación para el banco y entender por qué y para qué tengo que hacer la documentación cumplir con los requisitos de los bancos y los inversores necesitamos empresarios y empresarios que sean financiables y listos para invertir y al final como tercero elemento de las competencias necesitamos las actitudes actitudes empresariales cada capacitación asistencia técnica cada apoyo a este sector debería tomar en cuenta de fomentar estas actitudes para que tenga confianza para hablar con una variedad de fuentes de financiamiento externo incluidos los bancos inversores y otros posibles financiadores para que estén decididos y motivados para buscar las opciones de financiación más adecuadas a su necesidad a su situación que tengan la capacidad de evaluar su propia situación y no depender de otra información o estímulo de un asesor o una asesora de finanzas que le diga eso es lo que necesitas y al final también tener una actitud constructiva incluso cuando un inversionista lo rechace y tener la confianza y la motivación para volver a intentarlo intentarlo entonces se entiende que eso no es un conocimiento sino es un comportamiento es una actitud que yo una persona debe tener y las competencias de la OECD son bastante genéricos y estas competencias financieras encontramos también en una vendedora de un mercado en La Paz o acá en Paraguay en el mercado 4 igual como Bill Gates y otras empresas grandes son competencias genéricas básicas pero importantes para que se puede crecer y escalar y este el paquete de los conocimientos la comprensión las habilidades activas este paquete provoca y crea las competencias y así también hemos desarrollado los otros módulos optimizando mi empresa uso y elección de servicios financieros y productos financieros para la para la para la para la hemos desarrollado una herramienta una plataforma para seleccionar todos los productos financieros que hay en Paraguay en este caso y también es un acompañamiento que explica también los costos de oportunidad si saco este crédito ya me falta el dinero para otra actividad etc entonces es un paquete bastante integral y holístico que ayuda al empresario para aprender y usar y mejorar sus competencias y sacar la información necesaria fiable para tomar la decisión empresarial en fin quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la educación financiera y los instrumentos aplicados acá en el Paraguay de las vacas de Stiftung Alemana la educación financiera para MIPIMES en Paraguay se debe basarse en la situación real de la empresa es decir tipo de negocio tamaño etapas de la empresa estamos hablando de MIPIMES pero MIPIMES no son MIPIMES entonces todos son iguales entonces hay micro hay pequeñas y medianas aunque siempre hablamos de MIPIMES pero es un grupo grandote y vale la pena y es necesario distinguir también entre distintas formas tamaños etcétera de las empresas en esta canasta de MIPIMES y además es importante desarrollar capacitaciones de mayor complejidad incluyendo competencias y habilidades blandas aumentar y mejorar el acceso y productos financieros eso trabajamos por ejemplo acá con la AFD y diseñar programas de capacitación con enfoque de desarrollo productivo e inclusivo que fomenten empleo de mujeres personas con discapacidades y jóvenes la colaboración entre entidades públicas y privadas y organismos internacionales que ofrecen programas y proyectos para el fortalecimiento de las MIPIMES es crucial para obtener resultados positivos a largo plazo colaborando así todos juntos con el crecimiento económico del país y finalmente y con este paso la pelota ya a nuestros colegas y siguiente ponente Luis Trevenio Garza finalmente me gustaría mencionar que la educación financiera como cualquier otra educación es un buen público y la inclusión financiera una tarea fundamental para el desarrollo inclusivo y sostenible muchas gracias por su atención y nos vemos y escuchamos al final en la ronda de preguntas y comentarios muchas gracias muchas gracias doctor por su presentación de vuelta gracias por su presentación doctor muy claro me queda mire la idea fíjense como los ejemplos funcionan la idea del pelo en la cabeza ahora que es muy poco y el pelo en la sopa que es demasiado así que fíjense como la analogía funciona para entender un poco el contexto damos paso ahora desde Kuala Lumpur de Malasia que muy gentilmente nos está cediendo el tiempo el señor Luis Treviño Garza señor Luis no sé si nos escucha hola qué tal muy buenas tardes es un placer para mí estar ¿me escuchan? sí te escuchamos perfecto señor Luis muchísimas gracias por darnos tu tiempo para poder conectarte un ratito con nosotros y contarnos en este caso el tema que nos has aconsejado para desarrollar estado de práctica de las estrategias nacionales de inclusión financiera el señor Luis Treviño es gerente senior de políticas de datos en inclusión financiera en lo que sería la alianza para la inclusión financiera así que señor Luis yo no quiero perderme quizás en detalles de presentación y sencillamente cederle el micrófono virtual para que usted pueda directamente realizar su presentación muchísimas gracias muchísimas gracias y es para mí un placer poder colaborar con ustedes con la Comisión Nacional de Valores de Paraguay y con colegas como la Sparkassen yo tengo muy buena hemos tenido muy buena relación con las Sparkassen en Latinoamérica y en el nivel global y es un placer y bueno pues en esta ocasión voy a compartir un poco sobre lo que se recientemente se publicó un estudio recientemente este año se publicó un estudio sobre comparando las diferentes políticas o estrategias nacionales de inclusión financiera y pues voy a comentar un poco sobre los resultados de este estudio y bueno voy a compartir una presentación si está bien y por supuesto adelante entonces aquí está primero que nada permítame presentarme soy Luis Treviño trabajo en la Alianza para la Inclusión Financiera que es un organismo internacional que comenzó sus labores en 2008 y me parece que bueno tenemos uno de nuestros miembros es el Banco Central de Paraguay entonces tenemos el privilegio de colaborar con muy cerca con Paraguay en el tema de inclusión financiera y bueno esta alianza es una red de reguladores financieros alrededor del mundo tenemos presencia en 75 países emergentes en desarrollo con 83 reguladores financieros en general son bancos centrales o ministerios de de hacienda o de finanzas alrededor del mundo hemos apoyado en varios proyectos y creemos que hemos tocado más o menos al 85% de la población en el tema de promover una mayor inclusión financiera y nuestro nuestro labor es realmente ofrecer una plataforma de comunicación entre reguladores financieros y otros sectores porque también tenemos varios este asociados miembros como incluido Banco Mundial y el Fondo Monetario y otras instituciones públicas y privadas para promover buenas políticas de inclusión financiera voy a hablar muy rápido sobre los servicios que hemos ofrecido que ofrecemos a nuestros asociados tenemos siete grupos de trabajo en siete temas de política uno de ellos es el de datos en donde yo soy el que el que coordino este ese tema y en ese sentido los reguladores de todas nuestras instituciones se reúnen periódicamente y promovemos y diferentes políticas que impulsen en diferentes temas la inclusión financiera uno de ellos es las mediciones y el diseño de indicadores para medir la inclusión financiera pero también estamos muy seguimos mucho el tema de estrategias de inclusión financiera de protección al consumidor y educación financiera el tema de políticas o de estrategias nacionales de inclusión financiera el tema de finanzas verdes inclusivas y finanzas digitales también entre otros temas tenemos presencia una alta presencia en latinoamérica tenemos 12 miembros asociados entre ellos contamos somos privilegiados de tener a Paraguay entre nuestros asociados y tenemos programas de subvenciones sobre todo para proyectos muy específicos para desarrollar regulaciones o políticas en el tema ofrecemos de hecho en esta ocasión no estoy en Malasia porque Malasia es la sede estoy en África en Ruanda en una capacitación porque también ofrecemos capacitaciones técnicas a nuestros asociados y bueno hemos estado como digo empezamos desde hace más de dos años desde hace más de diez años en este tema de inclusión financiera y en esos diez años hemos desarrollado temas sobre sobre todo hemos estado hemos trabajado con nuestros asociados para mejorar y desarrollar mejores políticas enfocadas a promover un mayor acceso y uso de servicios financieros de calidad sobre todo y como lo vimos en la presentación pasada anterior sobre todo para tocar poblaciones objetivo como son las MIPIMES que son muy importantes el tema de género de mujeres el tema de la juventud donde detectamos en ciertos contextos que hay un menor acceso y uso de servicios financieros y por ende estas poblaciones pierden la oportunidad de integrarse más a una economía más dinámica y más gusta para todos en esta ocasión pude hablar como les comentaba sobre el concepto que tenemos en tema de poner en práctica estrategias y en Latinoamérica se usa en muchos países se usa el tema del término políticas pero es muy similar estrategias o políticas nacionales de inclusión financiera que realmente es el lograr combinar diferentes temas objetivos entre ellos por ejemplo la educación financiera como lo vimos en la sesión pasada pero también otros temas como las finanzas digitales el impulsar el tema de mejores regulaciones y de un sistema y de desarrollo de infraestructura para mejores finanzas digitales por ejemplo y otros temas relacionados con la inclusión financiera entonces estas políticas combinan diferentes objetivos para lograr en un tiempo determinado un cambio un cambio en políticas y también impactar a los organismos implementadores que realmente es el sector privado y los bancos de desarrollo finalmente son sectores que realmente implementan los cambios en el tema de inclusión financiera y en ese sentido en nuestro concepto o en el plan con la experiencia de varios países que han estado durante estos más de 10 años desarrollando políticas de inclusión financiera se tiene un marco conceptual en el tema para de manera efectiva desarrollar y mantener mejores políticas y sobre todo estrategias con una con una con una mentalidad con una orientación estratégica en donde es necesario combinar diferentes prioridades y alcanzar objetivos en un menor tiempo en ese sentido voy a hablar un poco de las etapas de este marco conceptual de las políticas de inclusión financiera que son preformulación formulación y la ejecución de las políticas y voy a hablar un poco de los últimos resultados que se han visto en el tema de implementación de políticas nacionales de inclusión financiera sobre todo después de la terrible episodio que hemos vivido a nivel mundial en la pandemia hemos visto que muchas de estas políticas sean muchos reguladores han acelerado la implementación de estas políticas para para poder de hecho no solo para lograr cambios que ya estaban planeados sino para atender a necesidades que se que se que se presentaron durante la pandemia como el tema de finanzas digitales el poder ofrecer servicios financieros de manera remota en una circunstancia donde en muchos países había barreras físicas para poder transactar hacer transacciones y hacer las operaciones financieras normales y bueno voy a hablar un poco también de los retos y lecciones aprendidas entonces un poco les comparto aquí y esta presentación se va a compartir estas son dos publicaciones sobre políticas de inclusión financiera que de entre muchas que hemos desarrollado una de ellas es el modelo de políticas para una estrategia nacional de inclusión financiera en donde se codifica cuáles son los componentes principales para los aceros de políticas públicas que recomendamos a base de varias experiencias poner en práctica y lograr implementar de manera exitosa una política de inclusión financiera tenemos otra publicación que es la que un poco voy a presentar en esta ocasión sobre el estado actual en la implementación de estas políticas durante los últimos años y bueno como les decía en el marco conceptual de políticas de inclusión financiera hay una etapa en primer lugar de formulación en donde los países o los reguladores deciden y se dan cuenta que es una necesidad el tema de impulsar una mayor inclusión financiera en diferentes aspectos en diferentes sectores incluyendo de hecho incluyendo hasta la parte de inversión también finalmente es importante y es importante lograr o promover una mayor democratización de inversiones pero sobre todo nos enfocamos mucho al tema de ahorros de promover políticas que promuevan mayor ahorro finanzas o créditos responsables seguros etcétera a la población que no está que generalmente queda desprotegida o que queda al margen de los sistemas financieros entonces en ese sentido en la etapa de preformulación generalmente los reguladores financieros los asesoros de políticas públicas hacen un estudio diagnóstico y determinan cuáles son las condiciones en el país cuáles son las oportunidades en dónde en qué políticas se podría intervenir para mejorar un mayor acceso como hemos visto hay una gran oportunidad en el tema de finanzas digitales y en el uso de innovación financiera como las fintech y no sólo para la parte del sistema de pagos sino para servicios de valor agregado entonces esta etapa de preformulación es muy importante porque define a través de un diagnóstico cuáles son las políticas prioritarias que habría que implementar hay una etapa después de formulación en donde ya se se desarrolla un modelo hablando un poco con el tema de evaluación y monitoreo una teoría de cambio en cada una de las políticas y se definen cuáles son las actividades que se deben de implementar en los siguientes 3, 5 o 10 años para mejorar el tema de inclusión financiera ese etapa es muy importante porque ayuda a definir cuáles son las prioridades cuáles son los diferentes tipos de políticas que habría que implementar en esta etapa también se definen objetivos más específicos y es en donde se debe de formular un sistema de evaluación y monitoreo robusto donde haya indicadores más específicos mediciones indicadores que puedan permitir a las autoridades dar seguimiento a la implementación que es en donde ya empieza generalmente después al final de la etapa de formulación hay un lanzamiento de la política de inclusión financiera pero la etapa que de verdad al final va a ser el cambio es la implementación en donde las autoridades junto con el sector privado y otros sectores incluido el sector social empiezan a colaborar y empezar a hacer cambios en la de política y en este sentido es importante tener planear un tema de evaluación durante sobre todo a la mitad de la política cuando se está implementando a la mitad y al final para también poder identificar cuáles han sido los éxitos cuáles han sido cuáles son las oportunidades para mejorar y en ese sentido evaluar si habría que seguir una segunda fase de la implementación de esta política estas son un poco las publicaciones entonces un poco de las lecciones que se han digo durante los últimos años especialmente aún en la etapa de la pandemia hubo una mayor actividad de varios reguladores financieros para para de verdad poder implementar estas políticas y entonces se ha notado realmente un mayor incremento en el número de países que han formulado y han empezado a implementar estas políticas de inclusión financiera entonces por ejemplo de 47 países que son miembros de AFI que en 2018 tenían una estrategia solamente hace el año pasado se reportan que ya hay 61 países o sea hubo un incremento de más del 30% en estos años sobre todo como les decía la necesidad también de la pandemia hizo que muchos reguladores empezaran a buscar también políticas y formular con más acelerar la formulación de estas políticas entonces ha habido un mayor interés en la implementación y en la formulación de políticas y sobre todo es muy importante y destacar que en la región de América Latina y el Caribe es donde ha habido y también en el Pacífico en algunos países en la cita del Pacífico son los países que han sido más activos en la implementación de políticas en ese sentido de hecho a comparación con otros países en otras regiones en América Latina y en el Pacífico ya hay varios países que van en su segunda iteración que han de hecho que han visto cambios que han dado los resultados positivos en los cambios de políticas han decidido implementar una segunda o incluso una tercera iteración de su estrategia o de su política de inclusión financiera aquí les muestro un panorama del porcentaje de los países miembros que como mencionó cubrimos todas las regiones en el mundo y bueno aquí se ve en qué porcentaje diferente del número de países han adoptado estrategias o políticas nacionales de inclusión financiera América Latina es un 70% Asia ha sido los países asiáticos han sido los más activos también los de los países de Pacífico son países relativamente pequeños pero se han unido mucho para en el tema de inclusión financiera se han dado cuenta que significa un cambio verdadero en muchos otros aspectos no solo en el financiero en las economías de sus poblaciones y por ejemplo el caso de países o de regiones con una segunda iteración de políticas también destaca América Latina es el país de los países que han incluso repetido después de toda esta fase que les describí sobre la preformulación formulación e implementación han visto la ventaja de continuar una segunda iteración de estrategia de inclusión financiera en África ha habido algunos países como Tanzania o como Nigeria que de hecho ya van en su tercera generación de políticas en donde conforme han ido avanzando también el enfoque ha sido mucho más granular se han dado cuenta de que políticas no solo ayudan a fomentar un mayor acceso a los servicios financieros sino como realmente hacer un cambio en el uso de servicios financieros en ese sentido es importante destacar el tema el rol que tienen las finanzas digitales y la innovación financiera el uso del fintech de verdad y más lo hemos visto con la pandemia es un motor que ha guiado y ha logrado que muchos países de hecho en África logren servir a sus poblaciones inclusive mayor que en América Latina en algunos países la penetración ahora es inclusive mayor sobre todo utilizando servicios financieros móviles pero también ha habido un mayor uso de fintech es un panorama de dónde están qué países han implementado políticas de inclusión financiera destaca el caso de Perú Ecuador Colombia México como mencionó también Paraguay tiene una estrategia que me parece que terminó y que ahorita está en revisión para una segunda iteración y como ven en África también y en Asia bueno hay muchos ha habido una mayor implementación de políticas inclusión financiera aquí en el tema de aquí bueno les presento un poco lo que ha hecho cada país destaca Ecuador Colombia Haití México y Perú donde han llegado una segunda iteración ya claro que cada país y es importante al final cada política tiene que ser hecha a la medida de las necesidades de cada país entonces cada país tiene diferentes prioridades diferentes contextos en el tema de por ejemplo de infraestructura financiera en el tema de fortaleza en las instituciones entonces el enfoque ha sido diferente en cada país pero es importante mencionar esto y si vemos ahora con las últimas cifras de la encuesta que hace el Banco Mundial que hizo de hecho el año pasado y acaba de publicar en junio del Global Findex viendo nada más aquí nada más me estoy enfocando al porcentaje de adultos con una cuenta financiera que puede ser una cuenta bancaria pero también puede ser una cuenta financiera móvil el grado de se puede ver que en 2011 cuando se empezó a medir el grado de inclusión financiera en la región era sólo el 39% de la población adulta que adultos en este sentido en la medición que hace el Banco Mundial es de 15 años en adelante y ahora en la última a pesar de la pandemia se ha visto una explosión un incremento sustancial en la penetración de servicios financieros ahora estamos hablando en la región de 73 países estamos hablando en muchos países han logrado niveles muy elevados como en el caso de Brasil donde ya se hay 84% y bueno y también se ha visto que los países que han implementado de hecho políticas nacionales de inclusión financiera en general si uno mide el cambio en puntos porcentuales de la penetración de 2011 a 2021 hay una diferencia de 10% o sea países que han implementado políticas de inclusión financiera han logrado una penetración mayor de mayor población que los que no han puesto en marcha este tipo de políticas obviamente hay retos a la parte de la hora de implementar políticas de inclusión financiera en muchas ocasiones sobre todo en las primeras iteraciones faltan recursos humanos calificados o también institucionales en muchas ocasiones es un tema nuevo donde los reguladores financieros están introduciendo el tema y entonces hace falta una capacitación y por eso también en la red de AFI en la Alianza para la Inclusión Financiera nos ha invocado mucho también a promover a capacitar también y capacitamos a través de intercambios de conocimientos y de experiencias reguladores que ya han implementado exitosamente políticas comparten con otros reguladores porque aparte hablan en el mismo idioma comparten experiencias comparten lecciones prácticas para implementar entonces esto es un tema que hemos estado muy activos en otras ocasiones no hay un presupuesto específico en la implementación de algunas de las políticas otro tema yo me dedico mucho al tema de mediciones y datos es la falta de datos sobre todo datos desagregados por género los datos como lo llamamos por sexo financieros y los datos por edad por ejemplo es una de las barreras también para lograr implementar políticas mucho más enfocadas por ejemplo el tema de mujeres todavía hay una brecha que se ha reducido de hecho la brecha entre la inclusión financiera de hombres y mujeres a nivel global de un a nivel global de 7% la última encuesta revela que la brecha es de 4% pero aún es consistente en la mayoría de los países hay una brecha de género y también generacional generalmente hay una brecha también para la juventud los jóvenes menores de 25 años y los mayores hay una brecha también en tema de inclusión pero a veces no hay datos entonces si no hay datos es muy difícil también para los asesores de políticas públicas implementar políticas más concretas a veces también en algunos grupos sobre todo al principio a veces falta una concientización y aceptación del tema un poco por ejemplo el tema de finanzas digitales en muchos países el sector bancario en un principio es muy renuente de aceptar que haya nuevos servicios y nuevos actores en el tema de ofrecer servicios financieros pero en muchos países también ya hay mucha experiencia donde se ha visto que al final por ejemplo las fintech o las nuevas servicios realmente no están quitando mercado al sector bancario muchas veces son hechos y son temas de costos muy diferentes donde de hecho las fintech pueden incluso ayudar a los bancos a lograr una mayor penetración a un menor costo y ofrecer servicios agregados no solamente insisto no solamente servicios de pagos sino servicios de ahorro servicios de crédito pero sobre todo crédito responsable o inclusive hasta algunos servicios de inversión en ocasiones también un espacio temporal entre la agenda política de los gobiernos porque hay cambios y los objetivos de las políticas pero también con la experiencia que se ha tenido estos temas se han ido resolviendo en muchas de las jurisdicciones que han implementado estas políticas algunas lecciones compartidas es importante solicitar resistencia técnica y también en la parte por ejemplo presupuestal a veces es importante tener en cuenta el presupuesto y ver y identificar donde hay oportunidades sobre todo para los organismos de desarrollo de poder apoyar la implementación de estas políticas sobre todo pensando en infraestructura financiera donde los costos y es un cambio estructural de muchos países han pero gracias a estas políticas han logrado identificar esta necesidad han logrado atraer el apoyo de otros organismos y también del sector privado donde ven oportunidades de inversión en ese sentido es muy importante que haya un fuerte liderazgo político desde la cabeza de instituciones como los gobernadores de bancos centrales o los ministros de finanzas para poder lograr de verdad consolidar y poder implementar de manera efectiva estas políticas tiene que haber un cambio y los cambios no se hacen de la noche a la mañana debe de haber cambios regulatorios en ocasiones cambios de legislación en algunos temas y por lo tanto es importante el liderazgo político para lograr hacer estos cambios y demostrar y también la parte de datos y de mediciones para poder también demostrar con evidencia fuerte los avances en el tema de políticas de inclusión no solo y sobre todo no solo con otros reguladores financieros sino con el sector privado y con el sector del Banco de Desarrollo que son los que implementan estas políticas políticas ha habido varios cambios sobre todo si analizamos las primeras estrategias que se movían a un inicio y las últimas que se han hecho ahora ha habido mucho más atención como bien sabemos todos el tema de implementar abrir el ambiente regulatorio para una mayor innovación financiera políticas para la infraestructura de finanzas digitales el tema de género también ahora en un principio casi no se trataba ahora casi la mayoría de las estrategias de inclusión financiera el tema de género es primordial y por ello también hay mucho énfasis en recabar mejores datos para poder tener mejores políticas mucho más enfocadas y el tema de educación financiera como siempre y más que nunca ha sido y sobre todo no solo educación financiera sino educación financiera digital es un tema que también ha destacado en las últimas políticas de inclusión financiera con esto les agradezco mucho su atención y quedo atento para preguntas muchísimas gracias señor Luis por su presentación la verdad muy ilustrativa usted mencionó inclusive el gran el componente de fintech cómo puede colaborar también a la inclusión financiera y les recuerdo a los participantes que tendremos una jornada justamente la última la del viernes donde en una sesión hablaremos de la fintech un poquito como apoyo también a la inclusión y otros desarrollos como complemento de lo que ya existe hoy en día ahora pasamos a lo que serían las preguntas y respuestas mientras los disertantes van respondiendo algunas preguntas que ya están en el chat yo le pido a la gente que por favor complete esta pequeña encuesta que acabo de compartir en el chat son unas 5 preguntas apenas de opción múltiple les va a llevar 30 segundos 40 segundos a los participantes que es un poquito una autocrítica nuestra para ver un poquito cómo podemos mejorar como Comisión Nacional de Valores en cuanto al servicio que prestamos a la ciudadanía una pequeña encuesta para que por favor el público pueda también completar ahora sí pasamos a las preguntas voy a empezar con Diana que me parece poder responder a la pregunta que voy a comentar ahora obviamente Jogen y Luis pueden participar también una vez que Diana se haya expedido sobre el asunto Diana ¿cómo ves vos en este caso como analista la inclusión financiera a nivel de América del Sur ¿será que la inclusión financiera se ve afectada por la inflación emergente en la región? ¿qué opinión te merece? Sí muchísimas gracias Marcelo y muchas gracias a quien formuló la pregunta bueno como mencionaba en la presentación realmente vemos que la inclusión financiera pues avanzaba muchísimo Luis también mencionaba en su presentación los últimos datos del Global Findex creo que a nivel de acceso y en algunos casos uso la mayoría de los países de la región ha tenido un avance muy importante yo creo que todavía hay retos en calidad realmente enfocar el diseño de productos y servicios financieros atender las necesidades más importantes de diferentes segmentos poblacionales lo mencionaba también Luis el caso de las mujeres el caso de los jóvenes yo creo que la formulación de las estrategias nacionales de inclusión financiera partiendo de diagnósticos y líneas de base es muy importante justamente para eso para poder segmentar a los diferentes grupos poblacionales de acuerdo con sus necesidades y empezar a priorizar las acciones necesarias yo creo que eso hay digamos todavía unos retos importantes por resolver y por otro lado el tema del bienestar financiero estamos empezando a hacer mediciones de bienestar financiero incorporar este concepto en las políticas públicas tanto a nivel de la política pública como a nivel también del sector privado o sea cómo las instituciones financieras pueden realmente orientarse a resolver los principales problemas que afectan el bienestar financiero de sus clientes ellos tienen la posibilidad de hacer un seguimiento digamos mucho más objetivo a través de los datos de los propios clientes obviamente digamos desde la política pública y las encuestas que se realizan ya sea el Global Findex CAF con las encuestas digamos que venimos haciendo capacidades financieras que utilizamos la metodología de la OCDE podemos también aportar en la medición de este bienestar financiero pero también las entidades financieras lo pueden hacer y empezar a dirigir también ese diseño de productos y también de programas financieros para poder desarrollar incrementar el bienestar financiero de sus clientes yo creo que ese digamos es una tarea muy importante y todavía pendiente en los países de América del Sur y pues en general de América Latina la pregunta es si la inclusión financiera se puede ver afectada por la inflación bueno yo creería que realmente este es un tema importante en donde justamente la inclusión financiera es importante en la medida en que el dinero está mucho más seguro y realmente a través de varios productos financieros pues puede hacerle frente justamente a la pérdida de valor adquisitivo que conlleva la inflación entonces yo creo que también esta es una coyuntura y un contexto muy importante para promover la inclusión financiera para que las personas entiendan que el hecho de tener su dinero en su casa o lo que comúnmente denominamos debajo del colchón en donde todavía en muchos países es el principal método de ahorro de acuerdo con los resultados también que nosotros vemos en las encuestas realmente no es una buena idea en un contexto como el actual de inflación y que realmente tener una cuenta de ahorro tener un depósito a término invertir estos ahorros en algún tipo de fondo pues es la manera justamente de cubrirse contra la inflación o sea que las personas realmente y a través de la educación financiera entiendan cuáles son estos costos de la inflación y el por qué la inclusión financiera y el tener productos financieros de ahorro justamente hacen que puedan cubrirse de los efectos de la inflación esa sería mi respuesta pero obviamente pues dejo también a mis compañeros de panel si quieren agregar algo adicional muchas gracias bueno si me permiten quisiera agregar un punto más creo que una lección aprendida también de la pandemia era un problema de la formalización de las micro y pequeñas empresas entonces habían medidas habían instrumentos herramientas de apoyo del gobierno de los bancos de desarrollo para apoyar a ellos que están un poco afuera del mercado que tenían problemas en la pandemia bajaban sus ventas etcétera y algo parecido puede pasar ahora también con esta coniuntura la economía va a afectar mucho más a la mediana y pequeña empresa quizás no tanto a la micro y tampoco a los grandes pero este este el gran grupo de las pequeñas y medianas empresas ellas son muy afectadas de los precios de las compras y bajas ventas etcétera y van a sentir una necesidad de adaptarse a eso y quizás van a pedir también un apoyo del estado o del banco estatal o lo que sea y aquí vemos que se quedaban afuera con los fondos de garantía por ejemplo acá en Paraguay que se quedaban afuera las empresas que no estaban totalmente formalizadas y eso también es un problema porque la mayoría francamente no son formalizados en total quizás tienen RUC quizás tienen este DPS pero siempre falta algo para cualificarse para sacar un crédito un préstamo en un banco en una institución financiera eso creo que es un tema que también que se debería trabajar y Paraguay está avanzando mucho en este tema por ejemplo con las EAS con las con las empresas para acciones simplificadas también entonces estamos ya en el camino pero creo que falta todavía y tenemos que observar muy bien qué pasa con la conyuntura actual con la con la inflación y también otro aspecto más que deberíamos tomar en cuenta es un poco la economía de sombra de gris que pasa atrás entonces si los precios y todo son muy altos también eso también puede provocar un cierto contrabando un cierto no sé negocio de otra manera que que se queda un poco afuera del mercado regulado y el mercado financiero que nos imaginamos perfecto muchísimas gracias doctor Jojen Diana por sus respuestas la verdad que son más que abarcativas y hay una pregunta para el señor Luis en este caso ¿cuáles serían señor Luis para usted las tres medidas de inclusión más importante y de mayor impacto para economías emergentes tres medidas ok muchas gracias y excelente muchas gracias por las preguntas por las preguntas yo creo que un poco también en concordancia con mis compañeros del panel el tema de microempresas y también de pequeñas empresas y medianas es fundamental sobre todo en este contexto donde hay presiones de inflación entonces no solo promover mayor ahorro pero también el ayudar a que más microempresas tengan acceso a servicios de ahorro y de crédito para que puedan generar una actividad productiva y puedan hacer frente a las presiones inflacionarias porque esto es y puede ser en el sector formal o informal honestamente sobre todo empezando en microempresarios donde la microempresa es realmente de supervivencia es una válvula social para permitir que puedan tener una actividad económica en un contexto como este es importante y sobre todo porque aparte esto va a conllevar en el largo plazo a que estas actividades productivas evolucionen y por ejemplo el día de hoy estaba una capacitación una empresa FinTech compartió un ejemplo en donde sobre todo a través de grupos de ahorro empezaron identificaron que había varios grupos de ahorro totalmente informales sobre todo mujeres que eran equivalentes a 5 dólares el objetivo de tener un crédito de 5 dólares y empezaron a hacer el estudio y vieron que había una oportunidad para una FinTech de intermediar y ayudar entre bancos y obviamente el banco no va a llegar a ese tipo de a esos grupos porque no está dentro de su modelo de negocios pero una FinTech que maneja sus costos obviamente habiendo infraestructura para que los grupos puedan acceder empezaron a facilitar sobre todo en la pandemia una aplicación en donde estos grupos podían agilizar los ahorros y también agilizar un tipo de crédito y han visto como muchos de estos grupos están evolucionando y al final después lo que pasa es que tienen que graduarse y entonces formalizarse e ir a instituciones como las cooperativas como las microfinancieras hay una pregunta sobre las cooperativas yo creo que un poco también respondiendo a la otra pregunta es muy importante las cooperativas y microfinancieras son fundamentales porque ellas sobre todo llegan a un nivel de tal vez no llegan a la base de la pirámide pero llegan a un nivel en donde muchos bancos nunca van a llegar y llegan y no solo geográficamente sino en un nivel intermedio de actividad entonces es fundamental entonces el tema para mí el tema de innovación financiera es fundamental y desde el punto de vista de los reguladores el tema por ejemplo de los sandbox no sé cómo se llaman en español cómo es el término correcto pero sandbox regulatorios en donde pueda darse oportunidad de una manera controlada a nuevas iniciativas o nuevos productos que puedan probarse hacer unos pilotos y eventualmente también ayuden a crear nuevas regulaciones que permitan crear un nuevo mercado que pueda atender a estos segmentos que instituciones que muchas instituciones financieras no tienen el modelo para penetrar entonces la innovación financiera para mí es fundamental el continuar con políticas para mejorar la infraestructura financiera y impactar a las pymes sobre todo empezando en micro y pequeñas empresas es fundamental también y bueno la parte de educación financiera sobre todo pensando en el estamos generando un ambiente digital es importante que también se promuevan políticas de educación financiera y de educación digital para que la gente pueda utilizar estos servicios con confianza y que de verdad sean efectivos en su uso aquí termino y bueno y para perdón y las cooperativas pues para mí también son fundamentales el mantenerlas el enfocarse que sean siendo sanas que ofrezcan y lo hemos visto en muchos países y Paraguay es un país donde el sector cooperativo que yo lo he vivido he tenido la oportunidad de trabajar hace muchos años pero no pero me parece que es importante todavía el tema de cooperativas es fundamental y de hecho señor Luis que ya había respondido a la pregunta del ingeniero comercial Acosta cuando empezó a responder las otras y creo que ya quedó bastante asentado que las cooperativas son muy importantes en un proceso de inclusión entiendo que el doctor Yogen está un poco apretado de tiempo doctor Yogen si siéntase libre de liberar la sala si por ahí se le complica la cuestión del tiempo nos queda una pregunta más para responder quizás el agua Diana con la posibilidad de que los demás disertantes puedan también colaborar Diana la pregunta sería más que menos cómo se puede lograr una mayor inclusión financiera en las regiones rurales del país en base a la experiencia y el tema de los datos qué tan importante puede ser justamente para lograr esos objetivos sí bueno muchas gracias Marcelo y a quien hace la pregunta bueno el tema de la población rural es un tema realmente que es un reto yo creo que digamos la digitalización puede ayudar muchísimo a la inclusión financiera de las zonas rurales obviamente teniendo en cuenta la superación de los retos de conectividad que en la mayoría de nuestros países pues no todavía persisten pero realmente poder llegar a zonas apartadas de los países en donde pues no no hay mucha presencia de de sucursales bancarias y presencia digamos en general de instituciones financieras la digitalización yo creo pues que revista una oportunidad importante y adicionalmente algo digamos que ya se ha venido trabajando en diferentes países que ha tenido un éxito importante y es el tema de la corresponsalía bancaria yo creo que ha habido pues también un avance importante en el tema de corresponsales que ha tenido una incidencia muy grande en inclusión financiera en aquellos países que han apostado por ese modelo de corresponsalía bancaria en donde en las zonas más alejadas tenderos o pequeños comercios tienen también a su cargo servicios financieros básicos en donde también eso hace también pues la diferencia para poder llegar a las zonas rurales más apartadas pero realmente yo creo que los temas digitales y nuevamente como mencionaba Luis la innovación financiera yo creo que le está apostando muchísimo a poder atender justamente a esos segmentos de la población que tradicionalmente han estado desatendidos o subatendidos por las instituciones financieras tradicionales y realmente nosotros desde CAFE en el laboratorio de inclusión financiera hemos visto unas propuestas muy interesantes de fintechs de la región que le están justamente pues apostando a la población rural y también pues a los productores agropecuarios para ayudarlos en diferentes temas como identidad digital temas de seguros agroclimáticos temas relacionados con scorings o con puntajes crediticios etcétera entonces realmente yo creo que digamos la digitalización de la mano también pues de la innovación financiera pues van a tener un papel fundamental para mejorar la inclusión financiera de la población rural con relación a los datos justamente tenemos los datos de la última encuesta de capacidades financieras para el Paraguay estamos esperando presentar esos resultados también cuando presentemos ya el documento definitivo de la de la de la estrategia nacional de inclusión financiera y tenemos unos unos datos de tenencia o sea es importantísimo saber digamos que estos datos nunca van a coincidir con los de la oferta no ustedes bien saben que pues tenemos datos de oferta que son los datos digamos que tienen las superintendencias o el banco central en el caso de Paraguay que son la cantidad de cuentas abiertas estas son encuestas de demanda entonces se le pregunta directamente a las personas si tienen y usan estas cuentas para el caso de la de la última encuesta de Paraguay tenemos que el 31% de los encuestados dice que tiene al menos un producto financiero y hay una diferencia urbano-rural en donde la población urbana el 34% manifiesta tener al menos un producto financiero versus el 25% de la de la población rural o sea que todavía digamos hay una brecha importante de nueve puntos porcentuales de acuerdo con la última encuesta de capacidades financieras de CAF que como les digo pues próximamente estaremos publicando esos resultados impecable creo que no hay nada más que agregar a lo que ya dijo Diana la verdad este de primer nivel nuestros tres disertantes muchísimas gracias por tomarse el tiempo de compartir sus conocimientos y experiencia en el rubro gracias al público participante por las preguntas por la paciencia nos pasamos un poco de hora pero creo que fue por una muy buena causa y les seguimos esperando entonces para los próximos días mañana y pasado mañana será sobre supervisión basada en riesgo y pasado mañana viernes último día con temas de FinTech un poco lo que adelantó Luis Treviño ya y temas de finanzas sostenibles así que de vuelta a todos muchísimas gracias y que tengan un excelente resto de jornada muchísimas gracias y muchos saludos Diana igualmente muchos saludos y muchos saludos a las parcas igual saludos a todos muchas gracias abrazos a todos gracias 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 por ver el video.